Quiero registrar este momento en medio de la meseta, a las 7, 7.47 de la mañana. La vista está única. La luna llena, bien llena. El celular no consigue reproducir la cámara grande. El camino amaneciendo en medio de la nada. Increíble. Ya de lo lejos da para ver los molinos de viento. Muchos, muchos molinos de viento. Fantástico. Simplemente fantástico.